Noticias de última hora A llegar a nuestra relación un suceso que ha ocurrido esta misma tarde en la Plaza de Abasto de Cádiz Cuando estábamos celebrando la festividad del Día de los Tosamá Al parecer un hombre destrozaba su coche y se daba la fuga Este vecino de Cádiz Cádiz con las iniciales P.F.C. Paco Frena Cojones Se encontraba circulando con su vehículo por las calles colindantes a la Plaza de Abasto Cuando de repente se empotró contra un puesto de anacargo con mitas y copitas Provocando grandes destrozos Al parecer este hombre estaba en un estado de embriagalé Embriagate Embriagate Borrazo vertillo Borrazo pero borrazo Y cuando vio el destrozo no se le ocurrió otra cosa que darse a la fuga y abandonando su coche en dicho lugar No se le va Esto es la lengua La lengua que está sonora Sonora verde y son azul Aquí se puede aparcar en todos lados Aquí hay aparcamiento Aquí hay aparcamiento Yahehehe La aparcamiento La aparcada Yahehehe Venga, vaya, si voy a continuar Al parecer la policía se encontraba por dicha zona Y se percató de que había abandonado un coche en el lugar de los hechos Rápidamente montó su dispositivo para encontrar a dicho conductor Este conductor que iba con un tazo de cojones No se le ocurrió otra cosa que meterse dentro de un puesto de la plaza de Abasto Que estaba adornado para el evento para saber cuál es el mejor puesto Allí la policía lo encontró escondido entre las mojarras toreras y las caballas de mantillas Claramente se lo encontró porque tenía una cara de hurta y no podía ir con ella Así que la policía lo detuvo y él declaró que había salido a pescar A pescar y dice No subió de manera Oh, bueno Así que nos asistamos a la disposición del judicial a ver que le dice Ya se le dé malas noticias el próximo día ¿Vale? Así que Hasta la próxima noticia No se le daba a esperar No se le daba a esperar Y bueno Iba a esperar hasta que le dieran pedir el premio seguro Seguro que esperas pedir el premio ¿Qué? ¿Tenemos en el aire? Vale No se le daba a esperar